¡Suscríbete al canal! Muchas, muchas, muchas gracias por ver este video Por estar, pues, pendiente de mis videos y todo esto Este video iba a ser el especial de los 10 mil suscriptores Pero, como se podrán dar cuenta Ya estamos a punto, a casi nada De llegar a los 13 mil suscriptores De verdad, muchas gracias Este video es, pues, agradeciéndoles a todos ustedes Que se suscriben, que dan like, comentan, que... Todo eso De verdad, muchas, muchas, muchas gracias Y bueno, pues, especialmente el video de las 56 cosas sobre mí Era por el especial como de 10 mil suscriptores Pero, ya estamos a punto de los 13, ya dije eso Pero bueno, este video era nada más para agradecerles Decirles que muchas, muchas, muchas gracias Que me han pedido que haga como giveaways O concursos o algo así Para ustedes Y estoy planeando eso Así que espérenlo muy pronto Va a estar bueno Sortearé Tal vez Legos Tal vez Funko Pops No sé Ah, esto no les he dicho A mí me gustan también los Funko Pops Tengo Funko Pops Tal vez se haga un tag del Funko Pop Déjenme en los comentarios Si les gustaría ver un tag del Funko Pop Bueno Eh, ya para hacer una... Para no ser largo este como introducción Espero les haya gustado Espero les guste mucho este video Y que lo disfruten mucho Que se queden hasta, hasta, hasta el final del video Para ver literalmente 56 cosas sobre mí Que literalmente van a ser 56 cosas sobre mí Que, pues, hasta hay amigos que ni siquiera Mi mejor amigo que se llama Alex Y mi amigo Alejandro que vive en Alemania Ellos ni siquiera sabían tantas cosas Como los van a saber ustedes Estas 56 cosas sobre mí Pero bueno, ya los dejo Espero les haya gustado Espero les guste mucho este video Y gracias, gracias por ver este video Por suscribir Y por dar like Y comenten Y, ah, un anuncio rápido, rápido Eh, voy a estar haciendo lo de los saludos Con otra dinámica Ya no va a ser nada más con comentarios Así que esperenla muy pronto Que después les diré Bye Y disfruten mis 56 cosas sobre mí ¿Qué onda? Soy Diego Lobs Bienvenido a un nuevo video En el video de hoy como ya lo vieron Es el 50 cosas sobre mí Pero yo lo voy a hacer un poquito diferente Nada más seis más 56 cosas sobre mí Me lo habían pedido mucho en los comentarios Que lo hiciera Para que me conocieran Todo eso Bueno Vamos a empezar El número uno Es El número uno Es mi color favorito Es el naranja Y el rojo Pero un poquito más el naranja Que el rojo El número dos Eh Cumplo el 16 de septiembre Ya sé que todo México celebra Por mí, obviamente Eh Mi primer beso fue a los 12 años Soy muy romántico Si estuviera en una relación Yo nací y soy de la Ciudad de México O sea, del DF CDMX Me rompí el brazo izquierdo A los... Bueno, me rompí el brazo izquierdo Me gustan mucho, mucho Los Simpsons Me considero fan de Los Simpsons Me gusta ver muchas series En Netflix Me gusta ir al cine Eh Odio a las personas hipócritas Esas personas no las soporto Estoy muy activo en las redes sociales Como pueden ver y seguirme En todas las redes sociales Me encuentran como DiegoLobs1 O DiegoLobs1 No he durado con una novia Más de dos meses Eso es triste Pero pues así pasa Ah Soy heterosexual Me gustan las mujeres Porque luego en comentarios Y yo Oye eres gay Pareces gay No Me gustan las mujeres Si parezco pues no Pero no Me gustan las mujeres Me gusta mucho la actuación De hecho quisiera estudiar Profesionalmente actuación Mi música Bueno, mi género de música favorito Es el pop Y la electrónica Eh Me gusta mucho andar en bici Me encanta ir por ahí Y perderme Y así andar en bici Eso me gusta mucho Amo demasiado a mi perro Que es un schnauzer Una que me preguntaban mucho En los comentarios Y todo eso Que por qué me pongo nada más De lado en mis videos Aquí me pueden ver normal Me pongo de lado en los videos Porque donde grabo normalmente Me da la luz De este lado Entonces para que se me vea bien la cara No se tenía mucha duda Ya les estoy diciendo Ya me están viendo la cara completa No es que tenga una cicatriz O algo así De niño Quería y me gustaba mucho Que me compraran Los juegos de mesa Como que soy muy Pues que me gustan Este tipo de cosas Odio Bueno no odio Pero no me llaman mucho la atención Y no me gustan más o menos Los videojuegos Me gusta el único videojuego Que me gusta Es de Mario Mario Bros Este Luigi's Mansion Sobre Mario De Nintendo Mis deportes favoritos Son muchos Es natación Básquetbol Tenis La verdad es muy bueno En los deportes En la mayoría En el único que soy pésimo Y no me gusta Es fútbol Prefiero no ver Los partidos De cualquier deporte Me aburren muchísimo De lo que sea Pero me gusta practicarlo Me gusta mucho Ver las películas de terror Me gusta sentir el suspenso El terror Todo eso Mi mejor amigo Se llama Alejandro Y el desgraciado infeliz Vive en Alemania Así que casi no lo veo Lo veo como una vez al año Mi película animada Es Toy Story Mi segunda película animada Es La gran aventura Lego Odio Me choca Detesto Que las personas me digan Que hacer Por ejemplo No sé Si mi mamá hace unas horas Me pidió lavar los trastes Y ya lo voy a hacer Y me dice Oye los trastes No lo voy a hacer Porque me choca Que me digan Como que hacer Y ya lo voy a hacer Normalmente Con las personas Soy acomedido Como que me gusta Estar al pendiente Todo eso Sean amigos Sean familiares Sean pues lo que sea Que sean conocidos Obviamente Esto ya muchos lo saben Obviamente Por los videos Me gustan mucho Los Legos Soy fan de Lego Tengo muchos Legos Soy muy comelón Me gusta comer mucho Me gusta comer de todo Es muy raro Que algo no me guste De comida Porque me gusta comer de todo De hecho hace poco Este es otro Me detectaron que Soy alérgico a la leche Al huevo A la clara de huevo Porque ok Si es lo mismo Pero no Bueno Odio No me gusta Depender de alguien Me choca Es algo que me desespera Mucho O sea incluso Depender de mis papás De algún amigo Si vamos a algún lado Eso me choca Lo odio Amo Me gustan mucho Los animales Los quiero mucho Otra cosa Me gustaría mucho Mucho tener como Un tipo de hotel O sanatorio Algo así Para animales Pero más perros Como cuidarlos Todo eso Soy como muy Molestón En ocasiones Como que me gusta A veces Ser hartante Pero no es como No es como hartante Mala onda Es como que O sea como Bromear Pero medio pesado Con amigos Y familiares Ah me pica la nalga No me están viendo Me gusta cantar No canto como Un profesional Pero me gusta Es algo que me agrada Soy muy orientado Cuando vamos a algún lado No eso si Para memoria de calles Y todo eso No No me pregunten Pero de lugares Y que vi Y todo eso Soy muy orientado Me gustan mucho Las artes O sea Actuación Dibujar Todo eso Todo eso Relacionado con las artes Me gusta Soy muy Muy pero Muy desesperado O sea cuando Quedo con alguien De vernos a tal hora Y no llega a saber Es como que O sea me desespera Mucho la eventualidad Bueno soy desesperado En muchas cosas Si voy a un restaurante Y ya quiero comer También estoy desesperado De que ya llegue O si hay algo nuevo Que va a llegar A la ciudad de México Quiero por ejemplo La Lego Store Que ya vieron en el video Supongo Y si no les va a aparecer aquí Bueno Si va a llegar Y ya tengo las ansias Ya quiero que llegue O sea soy muy desesperado Muy desesperado Veo mucho Mucho por la familia O sea me importa mucho Mi familia Como están En donde están Estén seguros de la vida Todo eso Algo que ya quiero Como mucho Demasiado demasiado En mi vida Es ya independiente O sea ya no vivir Con mis padres Ya vivir solo Ya tener yo mi propio Casa Departamento Comida Todo eso Pero posteriormente Ojalá ya pase Mi comida favorita Es pizza Lasagna Y sushi Esas tres comidas Me encantan Soy super fan Mis dulces favoritos Que me encantan Amo y siempre Quisiera tener en mi boca Son los Skrillex Supongo que los conocen Que son de colorcitos Y los Extremes Que son como unas tiritas Como Como arcoiris Son deliciosos Y me encantan Mucho 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 Esos dulces Soy super fan Odio Me chocan Las personas mentirosas Y más cuando las cachas Y niegan todo Porque siguen mintiendo Soy muy 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 Asqueroso Como que Hay varias cosillas Que es como Que es como Es muy asqueroso No me gusta No me gusta Para nada El pastel Bueno Solo si es pastel De merengue Me puedo quedarse Yo solo Un pastel enorme De merengue Tengo como alergia Al frío O sea cuando estamos En temporada de navidad De año nuevo Todo eso Y hace mucho frío Sale mucho el moquillo Ya saben Todo eso Soy muy 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 detallista O sea con amigos Personas Familias Si tuviera novias Y así Mi número favorito Como nací En el 16 de septiembre Bueno el 16 Mi número favorito Es el 6 Y el 16 Bueno el 6 De niño O sea de chiquito De pequeño Me dormía como Caballo O sea porque Me daba sueño En el carro O si íbamos A una cosa No sé Me dormía así Y así me quedaba dormido Hasta que ya me despertara No Ahorita vas a ver Y yo salgo en tu video No Quítate Mi hermana favorita Juego desde hace años Desde que iba en segundo De secundaria Un poco se llama Lo pienso en Springfield Que es en aplicación En el celular Y desde siempre lo he jugado Y nunca lo he dejado de jugar Y soy fan de los 5 Porque se lo juego siempre Tengo como un crush En la vida Que me encanta Selena Gomez Seguro la conocen O luego la conocen Por novia de Joaquin Es triste Pero tengo un crush Con ella Y me gusta Desde hace años Me hice Tu dedo wey Mi primer video Que subió a mi canal Y por lo cual Creé mi canal Es porque hace tiempo Kaeli Estaba en un programa Se llama Un tal show De Televisa Y yo fui a ese programa E hicimos el reto De la canela Lo pueden ver Les va a aparecer aquí Les va a dar mucha risa A mi me pasó algo Por la nariz Que está muy gracioso Espero les gusta el video Ya por último La verdad Ya no sé cuántos son Pero sé Que si son más de 56 O son 56 Cuando estaba en prepa Me hice una perforación Yo solo Porque había sido Como un Un Una apuesta Con un amigo Pero en parte Como que si lo quería hacer Lo hice Pero fue super fail Me la hice Me quedó mal Quedó como chueca Porque me lo hice Con un como alambre Algo así Pero bueno Mi mamá de hecho Me dijo No que te ayudo Te pongo un arete Me dijo Te la vuelvo a hacer Y yo No ya Porque la verdad No es como que algo Que me gustara Pero bueno Pues esas fueron Las 56 cosas sobre mi No sé si fueron más O fueron menos No fueron más Estoy seguro que fueron más Espero les haya gustado Mucho el video Ya saben Suscríbanse Denle like Comenten Mis redes sociales Al final del video Y en la descripción Por fin supieron El misterio de mi cara Porque estaba de lado Espero les haya gustado Mucho el video Y nos vemos En el próximo video Sale de Lego O sea normal Bye Subtitulb No te No many No te Me